Gente rara Muchas miradas, brazos en alto Duros y fieros, gritos y espadas Son esa gente de ideas vagas A contratiempo son gente rara Gente con odio, que no se calla Que nos atacan, que no se acaban Son esa gente, gente que no ama Hay otra gente que hará el futuro Gente vergente, quebranta muros Que han hecho un pacto con la esperanza Gente de gente, gente que abraza Son esa gente, que nada tiene Gente que se alza, que nada teme Gente que fuerte, quiere y replama Combat y siente Son gente rara ¡Gracias! 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 Gracias.